La probitola, no ha podido anotar otra canasta, no sé si decir fácil, pero... Hombre, ninguna canasta es sencilla, es fácil, pero... Extraña de fallar para el Barça. Es verdad que ha fallado 6-7 acciones consecutivas, no consecutivas, pero a lo largo de esta primera parte, cerca del aro. Sí. Es un 10 de 21 en tiros de dos, pero especialmente, por lo menos, cuatro, tres, cuatro, cinco acciones, con esa posibilidad de anotar que le hubieran dado esos 6-8 puntos más. Hombre, es que ahora estaría el Barça rondando los 40. Como tú, que rondan los 40. No, no, todavía. Andy, por favor. Con una cana tengo ya en la barba, pero... Yo rondo los 40, pero por arriba ya. Ha habido un problema ahí con el marcador de posesión. Ha visto como cambio de tema rápido, ¿no? Se ha parado ahí, se ha congelado en ese 3-0-1, y por eso ha parado el partido. ¡Morris Rizic! No hay tiempo muerto. No hay tiempo muerto. ¡Gracias!